Más información, está aquí, voy ya con ahorita Leo, por supuesto, a todos los que están por acá interactuando, está el doctor Arturo Rodríguez Obregón, junto con Proyecto Puente, que también fuimos a corroborar la información. Él, mire usted cómo su iniciativa empezó a investigar el desarrollo al poniente Hermosillo y empezó a hacer solicitudes de información en donde, pues, descubrió que el fraccionamiento y basa que es el primero a mano derecha cuando va uno rumbo al Estadio Sonora, prácticamente no tiene permiso de autorización de impacto ambiental y ya lo anuncia como un desarrollo, ya acercó, ¿verdad, doctor? Ya incluso hay unas zanjas, nosotros fuimos a corroborar con Ana Bacanaria Pesada, Ana Gamboa también. A ver, tenemos las imágenes para vestir también, pero cuéntanos, por favor, voy ahorita con la directora de Ecología. Me preocuparía a mí que no haya esa conciencia ambiental en Hermosillo y que, obvio, la ciudad no se puede detener su crecimiento, pero... Pero es un ecosistema. Exactamente, a eso voy. Y el medio ambiente, a ver, te escucho, por favor, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, ahí, ese sector es un perímetro de 5 kilómetros, que está entre los dos boulevares, el Colosio y el Estadio. Ese sector realmente es un excelente, es un hermoso ecosistema, hay mucha flora, hay muchos animales, liebres, tecolotes, juancitos, correcaminos, lagartijas, e incluso en los últimos días he visto cientos de garzas ya, yo les mandé unas fotos. Entonces, estoy viendo un deterioro impresionante de ese ecosistema, hay un ecocidio, yo diría, porque realmente si siguen ya no se va a poder recuperar ese ecosistema. Hay algunas construcciones, una de ellas muy avanzada, que van a ser 182 casas. Esta a la que tú haces referencia se está anunciando. ¿La otra? ¿Y avanzada cómo se llama? Sí, esa es Bonaterra. Bonaterra. Muy avanzada, ya ahorita que pasa en el mapa van a ver un cuadro rojo ahí donde está. Mire usted las imágenes que hemos pasado de que el maestro, igual no hay video, también tiene video el maestro, ¿no? Sí. Vemos búhos, conejos. Sí, exacto. Y desafortunadamente ya lo vemos entre los escombros, sí, a esos animales, o sea, estamos realmente deteriorando gravemente ese ecosistema. Y lo último que me encontré en ese fraccionamiento que está muy avanzado, pues es una super barda que ya la quisiera Donald Trump, una super barda que va a romper todo ese ecosistema en el fraccionamiento que ya está muy avanzado. ¿Cuál es? ¿En Bonaterra? En Bonaterra. A ver si está interesante. Tenemos la barda, mire, los búhitos ahí, la parejita. Esos están en su, como deben estar, en su ambiente natural. Pero ahorita vamos a ver algunos donde están entre los escombros, ya, porque además, yo pediría al ayuntamiento que revisen el uso del suelo. Hay puntos, ahorita van en el mapa, donde hay bolas de tierra, montañas de tierra, donde me genera la sospecha que van a construir algo. Y también hay montañas de escombro que están afectando a estos animales, que están afectando a sus madrigueras. A ver, mire todo como lo... Ahí está, entre los escombros ya, viviendo entre los escombros. Bien, ¿qué más tenemos? Esto último que he encontrado, en la mañana y en las tardes, llegan cientos, cientos de garzas a ese ecosistema. A ver, ¿qué más en las imágenes para quien está viendo? Ahí está la construcción esta que te hablo de 182 casas. ¿De Bonaterra? De Bonaterra, sí, casi la mitad de ese circuito. Y ahora con una super barda, lo cual obviamente va a afectar el ecosistema, porque el ecosistema es una unidad. Es una barda, ¿verdad? Esa es la barda, que ya le quisiera a Donald Trump. Va a atravesar todo de boulevard a boulevard. Por lo que veo, no sé si la autorizaron, pero es obvio que va a dar al traste con el ecosistema, porque, como lo dice la ley de equilibrio ecológico, cualquier bordo, cualquier interferencia, pues se echa a perder el ecosistema. ¿Por qué? Porque el ecosistema es una unidad en términos territoriales, en términos espaciales, donde hay convivencia de organismos vivos y de estos con el medio ambiente. Y es obvio que esto le va a afectar gravemente, y les está afectando gravemente su hábitat. Sin duda, ahorita voy con Juan Carlos Bravo, que él es especialista en esa materia, para que nos diga qué es lo que está ahí presente, es decir, o qué flor y fauna es la que se encuentra ahí. Platícanos tú a ver los documentos que traes, para que veas cómo te documentaste. Antes, obvio, de estar al aire, de documentar, yo fui, hice un video en la mañana, lo subí a Twitter, ¿lo viste? Lo subí a Instagram, la gente comentándome en Instagram, en Twitter. Lo importante es que estas cosas ya son noticia. Antes, la muerte de animales, los ecocidios, las afectaciones al medio ambiente, todo lo que tuviera que ver con la materia ecológica, no era noticia. Exacto. Pero ahorita estamos en una alerta mundial, no solo hemos sido por eso, y proyecto Ponteza Ambientalista, y por eso es que nosotros analizamos la documentación, vimos lo que había y dijimos, sí, vale la pena analizar. Y yo te agradezco mucho este espacio. Yo estoy consciente de su interés, por eso dije, bueno, voy a ponerme en contacto con Luis Alberto, y te agradezco mucho este espacio que nos está brindando. Al contrario, a ver, adelante. Bueno, yo en julio yo metí un documento donde informo y denuncio ante el ayuntamiento el primer fraccionamiento, que en ese momento no estaba tan avanzado, donde les informo sobre ese ecocidio. Pido a través de transparencia la autorización de impacto ecológico de ese fraccionamiento. Tarde en llegarme, pero me llega, y me llega que está autorizado. El caso de ese primer fraccionamiento se autorizó por SIDUE, en 10 días. La empresa lo solicita el 18 de septiembre del 2018, y la licencia ambiental se les otorga el 26 de septiembre. O sea, en algunos días se les otorgó la licencia, pero ayer precisamente en la tarde recibió un documento del Instituto Municipal de Ecología. En ese documento me informan que por instrucciones de la Profepa, porque yo metí denuncia a la Profepa y a la Procuraduría del Estado, en la Procuraduría Mental del Estado nunca me contestaron. En la Profepa me contestaron de inmediato. Sí, me dicen que van a investigar. Porque ellos fueron a inspeccionar, yo los acompañé. Y estas personas de Profepa que fueron a investigar, que hicieron una inspección física, visual, se quedaron sorprendidos por la cantidad de toculotes y juancitos. Entonces se dieron cuenta de la gravedad. Y me contestan que van a investigar. Y ayer en el documento que me llega del Instituto Municipal de Ecología sobre este primer fraccionamiento de la Buena Terra, me informan que por instrucciones de Profepa y de la Presidencia Municipal están investigando. Están investigando porque una primera inspección que hicieron, una primera visita, no les mostraron el documento de autorización de deforestación, lo cual será gravísimo. Por consiguiente, me informan que van a seguir investigando para ver cuál es la situación en términos de flora del terreno que queda todavía en ese primer fraccionamiento y tratar de que les demuestren que tuvieron por la autoridad correspondiente la autorización de deforestación. En el segundo, que es el que tú pudiste tomar las imágenes, es algo que está por iniciar o ya inició porque yo vi maquinaria pesada, me llega la información a través de transparencia de que no está autorizado todavía el impacto ecológico, que está investigando el Instituto Municipal de Ecología. Y entonces yo me pregunto cómo anuncian que ya están construyendo, porque ni siquiera dice vamos a construir. El anuncio dice estamos construyendo ya, ya vi maquinaria pesada. Si tú ves el video, en tu video se ve muy claramente que ya hay tierra acumulada, lo cual significa que están trabajando. Entonces me parece que están fuera de toda la legalidad, lo cual es muy grave. Pero lo más importante es que están afectando el ecosistema, porque ahorita que vean el mapa, las manchas rojas, de los fraccionamientos, de los escombros, de los cerros de tierra, es obvio que están impidiendo el crecimiento de las plantas, están afectando las madrigueras de los animales, el caso de la fauna, y es el momento ahorita de pararlo, porque si seguimos afectando ese ecosistema, no lo vamos a recuperar. Sí, porque aquí el llamado es para las constructoras. Para las constructoras, así es. El tema es las constructoras, obvio, y que la autoridad municipal yo creo que... No autorice. Sí, o debiera exigir qué es lo que está pasando, porque Profepa, dices, ya fuiste a Profepa. Profepa, dices que se impresionó. Aquí está esta solicitud, si la podemos poner también ahí en pantalla. Estamos haciendo contacto con la directora de Ecología, que ya estaba, obvio, pactada la entrevista, para que nos dé cuál es la postura del ayuntamiento. Porque dice, por medio del presente y de la manera más atenta, damos respuesta a solicitud con número de folio 011-6881-9, en donde no solicita saber, dice la directora general, de la unidad de transparencia Santos, el director Santos Cecilia, Santos Cecilia, ¿así yo? Santos Cecilia Millán Ibarra, el 19 de agosto. Solicito la autorización en materia de impacto ambiental de la construcción de un fraccionamiento de la constructora o empresa Ivasa, que se está llevando a cabo en un terreno ubicado junto al boulevard Héctor Espino. Y la respuesta dice, le informamos que en el Instituto Municipal de Ecología, actualmente se encuentra evaluando el estudio de impacto ambiental presentado ante esta institución. Sin otro particular, por el momento, quedo a sus órdenes, a sus considerables órdenes. Doctora Santa Aurora Nápoles Trujillo, la directora del Instituto Municipal de Ecología, eso le contesta al doctor Arturo Rodríguez. Es una respuesta a su solicitud de transparencia el 19 de agosto, es decir, hace 15 días. Exacto. Esto. Arturo, y ahí está, bueno, lo pusimos, y no está. Dice, le informamos que el Instituto actualmente se encuentra evaluando el estudio de impacto ambiental. No está autorizado. No está autorizado. Así es. Es importante señalar que tuve comunicación con el síndico Fermín González, se quedó preocupado, se comunicó conmigo ante la denuncia que metí en el ayuntamiento, porque la ley de equilibrio ecológico... Adelante, adelante. La ley de equilibrio ecológico del Estado de Sonora señala que es el ayuntamiento el responsable, entonces yo metí la documentación a la presidencia municipal, a la sindicatura, ocho, nueve regidores me lo firmaron, esa denuncia, y quien se comunica de inmediato fue el síndico donde lo noté preocupado, y me dijo que iba a tomar cartas en el asunto, iba a investigar por qué se están dando con tanta facilidad esas autorizaciones de impacto ecológico en esas áreas donde hay mucha flora y mucha fauna. Yo confío en que esta carta que ayer me hace llegar al Instituto Municipal de Ecología, pues es una muestra de que ya están investigando sobre este tipo de irregularidades en la construcción de fraccionamientos y que se evite que se continúe con este cocidio. A ver, ¿qué es lo que dice? Estamos leyendo, bueno, estamos esperando la postura de la directora, a ver, ¿estamos contactando? ¿No contesta? ¿O qué pasa? Si no, para irnos con Juan Carlos y después con Juan Carlos Bravo, y después seguimos con el tema. Ya está Santa Nápoles Trujillo, directora del Instituto Municipal de Ecología. ¿Cómo está, Santa? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Arturo Rodríguez, Luis Alberto, y a todos sus radioescuchas y televidentes también ahora a través de internet. Pues buenos días, aquí estamos. Santa, platícanos por favor, tú, bueno, ya conoces la historia, ¿verdad? No sé si tengas, o te hago el contexto. Sí, ¿verdad? Ya tienes albasa. Claro, claro, por supuesto. Tú contestaste que le informamos que en el Instituto Municipal de Ecología actualmente se encuentra evaluando el estudio de impacto ambiental presentado en esta institución sobre Ibaza. ¿Quiere decir que no tiene esta constructora aprobado el estudio de impacto ambiental? No, ahorita está la solicitud, estamos ya por emitir también la resolución, estamos evaluando precisamente los impactos de este fraccionamiento. El impacto, bien. Entonces, ellos están ya construyendo, me dice el doctor, bueno, fuimos, está cercado, al menos para ellos yo creo es si no nos van a aprobar o ya están haciendo trabajos ahí. Pues de momento no, nosotros cuando entra la solicitud vamos a checar, el cerco ya es una actividad que ya estaba, es para delimitar su predio, esa es una actividad que ya estaba y fuera de eso no tenemos conocimiento de que haya una construcción tal cual, y cuando fuimos a inspeccionar no estaba construido y eso pues también es una de las considerandos para al momento de la evaluación, ¿verdad? Claro que sería, mire, toda esa flora y fauna. ¿Quién es el dueño, Santa? No sé, no sé exactamente esa información. Bueno, el fraccionamiento se va a llamar al vento y es una constructora, ¿no? Yo creo que ahí sí es importante y compartimos la inquietud del maestro Rodríguez porque realmente son sitios importantes, pero yo creo que sí, también cabe señalar que toda esa zona, la vocación en el plan municipal de desarrollo, es precisamente desarrollos habitacionales, entonces en el caso, por ejemplo, del fraccionamiento inicial por cual se detecta, pues esta situación que se proviene, ellos tienen autorizaciones previas y son, este, toda esa zona se considera como reserva habitacional condicionada, ¿no?, para usos mixtos, etc. Entonces, todo eso es una zona que está programada o así considerada en el plan municipal de desarrollo para desarrollar. Bien, es decir, ¿está justificado la construcción de fraccionamiento? ¿Es lo que me quieres decir? Así es, en el plan municipal de desarrollo así considera todo ese tipo de zona. Y sí es importante que al momento de estar llevando nosotros como autoridad ambiental y como obviamente una administración que está muy comprometida con el tema ambiental y que lo ha impulsado enormemente a través de todas las acciones que ha impulsado la alcaldesa, pues lo que tenemos que garantizar y ver y procurar es que todas las actividades que se desarrollen ahí tengan el menor impacto posible. En el caso en particular del fraccionamiento anterior de Provida, el fraccionamiento de Bonaterra, ellos ya contaban con una autorización de cambio de uso de suelo emitida por una, por la entidad correspondiente en su momento, que es Semarnat, una entidad federal. Entonces, no fue el ayuntamiento quien autorizó en ese momento el cambio de uso de suelo porque no estaban sus atribuciones en aquel momento, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de Provida? Provida se llama. Ese desarrollo es Provida. Desarrollo es Provida. ¿Quiénes son los dueños? No sabría decirte quiénes son los dueños. No tengo esos datos y solamente de las empresas. Pues el ayuntamiento debe saberlo, ¿no? A ver, tengo que hacer un corte, Sante, me permite, ¿sí? Vuelvo contigo, por favor. Claro, adelante. Estoy hablando con la autoridad municipal al respecto de este tema. Volvemos. 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 Estamos desde Hermosillo para todo el estado a través del 151-1151 HD Megacanal y también en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Se puede suscribir para que usted nos vea desde las 6 y media de la mañana en los teléfonos celulares. Por todas partes, Impactanto, Whatsapp, por todos lados, Proyecto Puente. A ver, estoy hablando con Santa, ella es Santa Nápoles Trujillo, directora del Instituto Municipal de Ecología. Está el doctor Arturo Rodríguez, quien ha documentado los procesos de la construcción de los fraccionamientos en el particular Ibaza y el otro ya, Bonaterra, se llama, ¿no? Bonaterra. Que ya estaba, me dice, incluso hasta la Semarnata probó el cambio de uso de suelo. Vaya, ¿desde cuándo fue? Bueno, fíjate que aquí nada más hay una duda con la que me quedo con la directora de la planeación, porque el documento que me envié ayer, que viene firmado por ella, ese me llegó ayer al correo, dice al final del documento, que se refiere al fraccionamiento Bonaterra, dice, de acuerdo a lo anterior, le comunico que el caso aún se encuentra en curso de atención y se llevarán a cabo nuevas diligencias de inspección con el objeto de determinar si existen aún en el área del proyecto especies vegetales en pie, sus condiciones ecológicas actuales y si la empresa responsable contaba con autorización para llevar a cabo la deforestación. O sea, realmente, con todo respeto a la directora, me está diciendo que en la primera diligencia que hicieron aquí, le hice el documento, no les mostraron la autorización de deforestación de Semarnata y que por eso ellos van a continuar con las diligencias para tratar de conseguir ese documento. Santa, ¿estás por ahí? Se cortó la comunicación, ¿sí? No, no, sí, sí, hay que estar en línea. A ver, me decía, es que el doctor quiere hacerte un cuestionamiento porque me dice que en su revisión ustedes también confirman que Bonaterra no tiene la autorización de deforestación. Sí, tienen, exhibieron aquí un permiso federal emitido por la Semarnat, que la Ovala para tal, es el de FSGPA UARN 255-2017. Es un permiso federal para el cambio de suelo en el que, por lo que nos exhiben aquí, nosotros podemos apreciar que fue emitido a través de un dictamen de un perito forestal. ¿En qué términos y bajo qué criterios la Semarnat emite esta autorización? No podemos saberlo. Yo creo que serían ellos quienes pudieran contestar esa pregunta, ¿no? ¿El doctor? Pero, ¿por qué en último párrafo, en este documento que me envían ayer firmado por usted, me dicen que van a continuar las diligencias para ver si la empresa responsable, en este caso prohibida, contaba con autorización para llevar a cabo la deforestación? O sea, esto deja ver, pues, en la diligencia que ustedes hicieron, no le mostraron la autorización de deforestación. En la primera diligencia, no, porque nosotros fuimos, en cuanto nos llegó la denuncia, fuimos si la atendimos, y ellos notificamos las irregularidades que detectamos, y ellos después nos traen esta información complementaria, que es la que acabo de mencionar. Sin embargo, el caso aún no está cerrado, nosotros estamos checando que si bien esta autorización se dio, pues, que se sigan, pues, ver qué condiciones hay ahí, qué acciones se están llevando para el plan de rescate, ¿no? Bien, entonces, me dices, por eso, ¿ustedes avalan ese documento de Semarnap? Igual, si lo pueden hacer público, sería interesante, Santa. No avalamos el documento, no sabemos en qué término se dio, no podemos avalar nosotros a una autoridad, la expedición de un permiso federal, serán ellos quienes decían si eso, en qué término se dio, un municipio no podría hacer eso. Muy bien, pero dan fe de que existe, pues. Sin embargo, para nosotros, es parte de los requisitos, y como les comentaba ahorita, nosotros hemos estado siempre muy preocupados porque si se van a hacer este tipo de desarrollos, que pues, obviamente, si está considerado como tal en las zonas, pues, lo que tenemos de tratar de hacer es siempre procurar que el impacto sea menor. Por eso, en nuestras autorizaciones municipales les damos una serie de condicionantes para que los accionadores respeten, que estamos hablando desde que respeten los causos naturales del agua, los límites máximos de sonido, de ruido, y también les decimos en nuestras autorizaciones que eso no nos exime a tramitar otras autorizaciones ante la dependencia estatal federal que corresponda, ¿no? En este caso, como el cambio de uso de suelo, que era competencia federal en aquel momento. ¿Cuándo fue la autorización de cambio de uso de suelo? ¿En qué año, por semardat? La que escriben es del 2017. 2017, sí, coincide. Todavía estaban los delegados del PRI, había administración del PRI. Y coincide, entonces, que hicieron ese cambio en favor de Bonaterra, ¿no? De Grupo Pro Vida. Es decir, coincide que el documento que me está describiendo. ¿Y cuántos fraccionamientos están irregulares, Santa? ¿Tienen investigación ustedes si uno está violando la norma? ¿Me queda claro que dices, entonces, IBASA no está aprobado todavía, entonces? Está en proceso. Está en proceso. ¿Cuál es el criterio para aprobar o no? Porque la consideración ambiental es lo que le preocupa a la academia. Veo, me dice que trae 11 firmas de regidores también. Sí, cuando anteriormente comentó el ayuntamiento, me lo firma la sindicatura, presidencia municipal y 7 u 8 regidores sobre esta denuncia de este nuevo fraccionamiento que ya hace muchos días se está anunciando. Yo les envío una foto donde les demuestro que hay maquinaria pesada ya ahí, ya hay tierra acumulada en esa parte y, bueno, así de inmediato es detener ese nuevo fraccionamiento. También ahorita van a poner un mapa donde vamos a ver que existen otras partes de ese ecosistema, de ese circuito en el cual hay acumulación de tierra, montañas de tierra, lo cual me genera la sospecha que van a construir también ahí. Eso está enfrente de Ibaza y hay montañas de escombros también. Uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la autorización de uso del suelo para afectar a esa flora y esa fauna? Unos pueden ver aquí las fotos como los animales ya andan entre los escombros. Yo traje algunas fotos de diebres, tecolotes que ya están entre esos escombros y es obvio que eso sigue afectando ese ecosistema. Y la ley de equilibrio ecológico es muy clara. Dice que el ayuntamiento es responsable dentro de los centros poblacionales de la parte ecológica y también lo faculta para que declaren como ayuntamiento, administren, regulen la zona de preservación ecológica. Yo por eso ese documento que envía el ayuntamiento les pido que ejerzan a esa facultad que le reconoce la ley de equilibrio ecológico del Estado de Sonora para que declaren zona de preservación ecológica. Ojalá, ya van dos veces que se lo pido. Primero fue cuando hice la denuncia sobre el primer fraccionamiento a Bonaterra y se lo reitero, le reitero esa solicitud con la segunda denuncia de este nuevo fraccionamiento que se anuncia, que es el fraccionamiento Ibaza. Me parece que el ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto porque me parece que no, que no se vale pues que nos inviten, nos incentiven a sembrar un árbol en la casa y se tomen la foto sembrando un árbol, pero por otro lado están autorizando ecocidios. Me parece que eso es una contradicción. Yo veo a muchos jóvenes, niños, familias sembrando árboles, cuidando el ambiente, pero por otro lado ponemos a la autoridad autorizando este tipo de acciones que nos llevan a un ecocidio. Yo quisiera ver más congruencia para que el ayuntamiento en base a esa ley de equilibrio ecológico se haga responsable y realmente tome decisiones determinantes en beneficio del medio ambiente al que tenemos derechos según la constitución política. Yo de hecho la última denuncia la hago en esos términos de que es un derecho que me reconoce la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo cuarto y el artículo primero de la constitución política del Estado de Sonora, donde me reconoce mi derecho a un medio ambiente sano para mi desarrollo y bienestar. Entonces el ayuntamiento es el responsable de los municipios, por eso yo les solicito que ejercen esa facultad y que declaren zona de preservación, lo que queda de ese ecosistema, que limpien esos terrenos, que quiten los escombros, la tierra. Ahorita van a ver las fotos de los animales, cómo ya están viviendo entre los escombros, porque va a ser una pérdida que vamos a lamentar a futuro. Vamos a lamentar porque tengo entendido que hay cuatro áreas, vamos a llamarle privilegiadas en términos ambientales, el cerro del Bachoco, el cerro Johnson, la parte que está alrededor de la Sauceda y este ecosistema. Santa, pues están ustedes en proceso, ¿no? Porque es una manifestación válida que dice el maestro. ¿Qué opinas tú de que es una comunidad académica que se está organizando en torno a eso? Por eso nos escuchamos. ¿Qué opinas? Pues la verdad que compartimos con ellos esta inquietud. Nosotros, sin embargo, y por eso volvemos a hacer la acotación, toda esa zona está proyectada en el programa municipal de desarrollo como una zona a desarrollar. Hay varios proyectos que se van a hacer ahí. Entonces, eso ya, y hay zonas también dentro del mismo programa municipal de desarrollo que están consideradas como zonas de conservación. En este particular caso, no. Pero coincidimos totalmente con ellos y tan es así que nosotros desde esta administración hemos estado tratando y vamos a impulsar mucho la creación de un stock de naturaleza, es decir, un capital básico de una naturaleza intocable, que estamos hablando de las áreas naturales protegidas municipales. ¿Qué es lo que queremos impulsar? La creación de estos espacios que nos pueden servir de corredores, estos espacios que tengan la vocación, pero que también tengan el destino de decir, les vamos a dar una categoría de protección, un estatus legal para que precisamente, independientemente de un plan de desarrollo, independientemente de los trienios, pues pueda seguir continuando como área natural protegida. Dentro de los proyectos que tenemos, está y hemos estado trabajando en el Parque Central Cerro Johnson, donde si bien es la primera área natural protegida que tenemos en el municipio, las condiciones de su vegetación y de sus suelos, pues son, están degradadas. Hemos estado trabajando y tenemos proyectos a futuro ahí también para hacer la señalización y para trabajar en la conservación de suelos. Es muy importante para la retención, ¿no?, tanto del agua, pues obviamente trabajar en los suelos también nos va a dar vida, nos va a dar vegetación y eso también atrae a la fauna. Estamos trabajando para que podamos sacar pronto, de manera colegiada, con un grupo interdisciplinario, como se ha estado haciendo todos los proyectos, el programa de manejo del Parque Central. Pero también nos interesa mucho crear estos otros espacios y un espacio que precisamente en esa zona tenemos proyectado como área natural protegida, pues es dentro del ecoparque, el sistema lagunar Los Hawayes. Es un sistema, es como ustedes saben, esta área está dentro del ecoparque, es un sistema lagunar, es una laguna artificial, que ahorita ya tenemos especies de aves migratorias y aves residentes, inclusive ya hay anidaciones. Entonces, la fauna está encontrando un sitio propicio aquí. Ahorita tenemos el proyecto de reforestación en todo lo que es el área en los corredores y el proyecto que sigue es hacer la reforestación dentro de la laguna. Entonces, para nosotros es importante crear este stock de naturaleza intocable y es a través de las áreas naturales protegidas que lo pensamos hacer. Entonces, eso es lo que estamos propiciando. Y si vamos a dar autorizaciones, como es el caso de los nuevos fraccionamientos, donde ya nos compete el tema del cambio de uso del suelo, estamos siendo muy estrictos en el rescate, en los planes que nos manejen, viendo que se rescate la mayor cantidad de especies posibles. ¿Qué consideraciones les damos? Son muy estrictas. Tienen que ser, en el caso de la flora, ejemplares, todos los que están en la norma oficial mexicana, bajo alguna categoría de protección. ¿Qué otra cosa tienen que rescatar? Aquellos otros ejemplares de especies nativas, que tengan tallo bien definido, la altura, que tengan sanidad vegetal. En el caso de la fauna, también les estamos pidiendo un plan de rescate. Bien, los nuevos fraccionamientos que nosotros vamos a autorizar, pues están viniendo todos esos lineamientos. ¿Cuál es la ventaja? Desde el punto de vista de que una autorización, que antes era a nivel federal, ahora sí a nivel municipal, que la federación a veces no tenía la capacidad de inspeccionar el cumplimiento de las condicionantes que les daba en sus autorizaciones. Y el municipio aquí está, es nuestra casa, nosotros podemos emitir la autorización. Y estar pendiente del cumplimiento del mismo. Además, y creo que es importante señalarlo, la conciencia mental en los mocillos ha estado de una manera creciente. Eso nos da mucha licencia y nos da gusto, porque sabemos que no estamos solos en esta lucha. Y a veces es conflictivo decir, bueno, vamos a pedir más lineamientos para tratar de conservar la mejor, o que el desarrollo sea lo más compatible posible. Y pues tener toda esta gama de especialistas y eso que nos apoyen, pues nos da también un aliciente para que también podamos crear conciencia en los desarrolladores de cómo queremos el desarrollo en el mocillo. ¿Cómo te explicas estas fotos? Si las pueden mostrar donde están los tecolotes, las liebres entre pieras, escombros. ¿Cómo te explicas eso que acabas de firmar de que están vigilando el rescate de la fauna? No sé si podemos poner las fotos que nos están demostrando. ¿Cómo, cómo, ahí está, sí, una libra pequeña, que hay muchas ahí, ya viéndote los escombros, esos están en su árbol, eso es correcto. Pero ahí están los tecolotes, enseguida la construcción de Bonaterra. Exactamente, es la de Bonaterra. Entre los escombros. Y el trabajo que le hicieron a Bonaterra desde la Semarnat, o sea, le cambiaron el uso del suelo y todo. Exactamente. Así más adelante, ¿no? Sí. ¿Cómo te explicas esa barda que están construyendo, donde en la autorización firmada por SIDUE no hace referencia a una barda que ya la quisiera Donald Trump? Una barda que va a hacer mucho daño a ese ecosistema. Me da la impresión que deben revisar el marco legal, porque el marco legal les dice que si ustedes ven el riesgo de romper el equilibrio ecológico, de dañar al ecosistema, pueden cambiar planes y programas. Si esto viene del Plan Municipal de Desarrollo y hacen un estudio que, de acuerdo a la ley, tiene que hacer por una organización pública, privada, especialista en estudios, en dictámenes ambientales, ya con ese dictamen ustedes pueden decir, bueno, en efecto, tenemos que cambiar el plan del programa, porque si da un daño ecológico muy grande, se va a dañar un ecosistema. Entonces, no sé si ustedes, de acuerdo a la ley, ya tengan un banco de especialistas, de empresas especialistas en dictamen y estudios ecológicos que les haga realmente un dictamen mucho más técnico para tomar esas decisiones, que me parece que es un elemento que se tiene que analizar, porque con o sin licencia es un ecocidio y me parece que no podemos perder ese ecosistema. Va a ser algo terrible a futuro para Hermosillo perder ese ecosistema que es de los mejores que tenemos en la ciudad. Además que es un circuito deportivo de primer nivel, yo diría que es el mejor circuito deportivo del Estado. Uno va en las tardes y hay cientos de ciclistas, familias, corredores, entonces también va a afectar esa actividad deportiva que hay que impulsar. Yo sí les pediría que estuvieran conscientes del daño que se estaba ocasionando a la ciudad y que revisaran los elementos que requieren para cambiar los planes y los programas. Eso lo señala la ley de equilibrio ecológico. Voy a hacer un corte, Santa, y me contesta. Gracias, estoy analizando con el doctor Arturo Rodríguez Obregón y Santa Nápoles, la directora del Instituto Municipal de Ecología, el desarrollo de fraccionamientos. Volvemos. Para cerrar el tema, tenía a Juan Carlos Bravo, pero ocurre que ya los dos han expuesto, yo creo, muy bien, de manera respetuosa. Y de eso se trata de hacer conciencia ecológica y que la ciudad crezca bajo esa visión también de preservar medio ambiente. Y hay conciencia del municipio, hay conciencia aquí de la academia, regidores que ya tienen firmado, la sindicatura también está consciente. Santa, para concluir, ¿qué contestas entonces al respecto de lo que vendría? Están en proceso ustedes de aprobación. Le queda claro que Monaterra y Provida, Semarnat, les cambió el uso de suelo, ya venía así, y les modificó todo, construyeron esa barda, que denuncia el doctor también. Increíble cómo las cuestiones de medio ambiente son las que menos importan. Pero yo también creo, confío en esta administración, que si alguien trae conciencia ecológica y está cambiando la forma de procesamiento de la basura y todo, pues ha sido la alcaldesa. Y el mismo Norberto Barraza, yo creo que esto llegaría a su conciencia para permitir y hacerlos más responsables a los fraccionamientos. Santa, ¿qué contestas al respecto? Le decías. Sí, la verdad es que ha sido una instrucción de la alcaldesa. Ella es una hermosillencia que vive aquí, que tiene su familia, y obviamente que quiere que todos tengamos un medio ambiente sano, no tanto nos ha encomendado esta tarea de generar esta información, de revisar bien las construcciones que se den en apego a la legalidad, como se han estado haciendo, y que también se vigilen todas las condicionantes que se les dan a las desarrolladoras para que los impactos que pudieran tener sean los mínimos. Estamos hablando de proyectos como, por ejemplo, también la calidad del aire, donde está buscando que haya esta información en tiempo real, que pueda servir para una alerta temprana a la ciudadanía. Y todos estos proyectos, pues obviamente van a mejorar y abonar para que, pues para que haya un mejor ambiente en Hermosillo, y trabajar de la mano tanto con las asociaciones, las instituciones académicas, los colegiados, los colectivos, como lo hemos estado haciendo, pues nos ha ayudado mucho también a extender los alcances del municipio. Bueno, entonces, ¿cuál sería el compromiso, Santa? Entonces, ¿ustedes van a ser más acuciosos en esto? Porque hay otros, no sé si hay otros fraccionamientos que estén en la mira que no estén respetando normas ambientales. De momento no, nosotros estamos checando siempre que estén cumpliendo con las condicionantes que nosotros les emitimos. En el caso de las autorizaciones, la mayoría de los fraccionamientos, pues ya están, están solamente autorizados previamente, están sacando nada más sus actualizaciones, y vemos que se estén cumpliendo las condicionantes que les dan. Hace ratito les mencionábamos algunas de ellas. En el caso borratera, nosotros vamos a seguir con este proceso de inspección y este proceso para ver en qué términos y condiciones verlo con la autoridad federal. Y en el caso de los nuevos fraccionamientos, pues obviamente vamos a estar emitiendo ya nuestras propias recomendaciones en el caso de los cambios de uso de suelos. Y como les decía, buscar que se rescate la mayor cantidad de especies de flor y fauna conforme a los lineamientos que nosotros les estamos pasando y conforme en apego totalmente a la normatividad y a la legislación vigente. Muy bien. Gracias, Santa. Te agradezco entonces, ojalá los nombres. ¿Quién registra los nombres de los dueños? ¿En sindicatura o dónde se puede saber? ¿El ayuntamiento no tiene acceso a los nombres? Debe de tenerlos, ¿no? Debe de tenerlos. Seguramente están en el expediente de esa información ya también confidencial, que se puede solicitar por los medios con docentes. Ah, bueno. Perfecto. Lo vamos a solicitar. Gracias, Santa. Gracias a ustedes. Buenos días. Sí, es que sería bueno, ¿no? Ya el nombre le va a clarificar muchas cosas de los favores que se están haciendo. Conclusión, Arturo. Bueno, si podemos poner el mapa. Yo quiero mostrarles cómo lo que tenemos ahí va más allá de uno o dos fraccionamientos. Es todo un ecosistema. Vamos a ver un círculo, bueno, un cuadro azul. Toda esa parte, si ustedes visitan ese lugar, hay mucha flora, hay mucha fauna en toda esa parte que abarca el cuadro azul. Y las partes rojas, que son cuatro, la más roja, pues, es el nuevo fraccionamiento. Si ustedes ven, es muy grande. Están consideradas 182 casas. El nuevo fraccionamiento que se está anunciando, ya hay lomas de tierra ahí en frente de ese nuevo fraccionamiento que se anuncia y basa, lo cual más a sospechar que va a ser una nueva construcción y está afectando a la flora. Y hay escombros también, como ustedes lo vieron, los animales ya están viviendo entre los escombros. Y por eso me quedo con la duda, bueno, ¿de qué rescate me hablan? Yo voy todos los días para allá. Veo los animales, incluso entre esos escombros, las ruedas pequeñas, los búhos, bueno, los tecolotes, los juancitos. Y por eso me quedo con la preocupación y por eso te solicité este espacio para tratar de hacer un llamado o una solicitud al ayuntamiento de nuevo. Ya lo he hecho dos veces por escrito, de que quédense en esa facultad, que le da la ley de equilibrio ecológico para que declaren ahí área de reserva ecológica y que, como dice la ley, si hacen el estudio por parte de especialistas, como lo señala la ley de dictaminadores especialistas en ecología, pues cambien los planes y programas que tengan que cambiar. Es más importante el medio ambiente, el equilibrio ecológico. Me parece que es un trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento y que, como les digo en el documento que les entregué, los ciudadanos estamos dispuestos a colaborar, estamos viendo con mucho entusiasmo la participación de jóvenes, adultos, niños. Entonces, uno espera que el ayuntamiento tenga una decisión y una actuación más determinante a favor del medio ambiente. Totalmente digo, yo creo que la alcaldesa va a tomar cartas en el asunto y es una mujer de carácter y ya poniendo toda esta situación, la verdad, pues se tiene que poner un orden, ¿no? Así es. Un orden, porque si no, si le permites a uno al rato, otros y otros y otros y van a decir, yo estoy de acuerdo contigo, es que el plan de desarrollo le dice, ah, bueno, pues. Hagan todo entonces. Hagan todo, pues quiten todo y puro fraccionamiento en la ciudad sin demandar a los fraccionamientos áreas verdes, respeto o bien, o la reparación, porque, por ejemplo, si hay empresas, Agnico Eagle es una minería responsable, me tocó estudiar el caso e ir, y ahí sí hubo una reparación de, es decir, allá sí hubo un compromiso, pero aquí, dime quién en Hermosillo ha tenido conciencia medioambientalista, yo creo que estamos ante una gran oportunidad que el ayuntamiento pueda presionar para hacer esa responsabilidad social ambiental de las empresas. Además, lo que señala la directora, esto no está en el plan municipal de desarrollo, está en el plan de desarrollo urbano que viene de la anterior administración, ese plan de desarrollo urbano no es de esta administración, está en la administración anterior, yo lo vi, están en el Instituto Municipal de Planeación. En el plan municipal de desarrollo de la alcaldesa de este actual gobierno no hace referencia, eso lo van a encontrar en el plan de desarrollo urbano, pero no es de este gobierno, es de la anterior, y como les digo, la ley de equilibrio ecológico la faculta para hacer los cambios que se tengan que hacer si demuestran que esas acciones consideradas en ese plan de desarrollo urbano están haciendo daño al equilibrio ecológico, están poniendo en peligro los ecosistemas. Yo por eso les solicito de manera muy respetuosa que revisen, sí, con un dictamen técnico de especialistas, ahí está la Universidad de Sonora con maestría y doctorado en desarrollo sustentable, otras organizaciones ambientalistas que puedan hacer el dictamen y que puede ser útil para que la autoridad municipal en efecto modifique, modifique esos programas, ese plan de desarrollo urbano y que beneficie la protección pues de estos ecosistemas. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por el espacio, Luis Alberto. Al contrario a ti, corto y vuelvo, ¿qué dice la audiencia?